Entonces, os voy a presentar el proyecto Arga Voltaica. Los partners del proyecto son el Centro de Diseño, el AIAC, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, Ketterbatteris, Númena y Solartis. Entonces, este proyecto es un proyecto que tiene el objetivo de crear un sistema biofotovoltaico que funciona con algas. Y entonces, con paneles de fachada. Ahora, el único edificio que implementa paneles de fachada en este momento que conozcamos es este edificio en Hamburgo, desarrollado por Arup. Y, en este caso, se producen algas para producir biomasa. Entonces, no se produce directamente la energía de las algas con el sistema biofotovoltaico como lo estamos planteando nosotros. Entonces, nuestro proyecto se basa en un diseño modular, una serie de módulos que producen cada uno energía, customizable, o sea, lo dibujamos con dibujo paramétrico. Entonces, cambiando los parámetros, hay varias características que podemos cambiar. Está basado en fabricación, en específico fabricación digital. Tenemos una parte que está imprimida en 3D. Y luego, tenemos un sistema de monitoreaje, o sea, tenemos una parte de monitoring, una batería eficiente que va colectando la energía producida por el sistema. Y el sistema es escalable y replicable. Entonces, hemos empezado haciendo una serie de test, montando estos primeros experimentos para testear el setup, cómo montar el ánodo y el cátodo para poder colectar la energía producida para el sistema y monitoreando cómo esto pudiese funcionar con varios ánodos y cátodos diferentes para optimizar la producción de energía. Luego, hemos instalado el sistema de monitoring y lo que estamos monitoreando en este momento es el voltaje, la temperatura adentro, porque las algas, si se superan algunas temperaturas, pueden morirse. Estamos usando algas pirulina en este momento, que es también un supernutriente. Y si acaso, o sea, se puede colectar y usar también para producir comida, aparte de la energía que estamos produciendo en el sistema. Y vamos monitoreando el nivel del pH, siempre para ver la salud de las algas adentro de nuestro sistema. Entonces, aquí podéis ver algunas referencias que nos han inspirado para desarrollar la idea de nuestro concepto, que es de crear un sistema que vaya, sí, produciendo energía con las algas, pero donde podamos también implementar verde urbano y mezclar las dos cosas. Aquí podéis ver las varias alternativas que hemos desarrollado para la capa externa del sistema, que es la capa que está imprimida en 3D. Y hemos pensado varias formas para poder, cuando llueve o durante la noche, a través de varias texturas, firmar el agua que se va depositando arriba del sistema, de forma que por la mañana pueda evaporar, produciendo un sistema de cooling, de refrescamiento de todo el sistema. Porque el problema para la supervivencia de las algas no es, por ejemplo, en invierno, porque resisten a temperaturas muy bajas, pero es el verano. Entonces, de mantener todo el sistema suficientemente fresco para que las algas puedan supervivir a las temperaturas en el verano. Y luego hemos empezado a jugar con los parámetros y optimizar el sistema viendo cuál pudiese ser la forma optimal de nuestros varios módulos. Por un lado, el parámetro del tamaño. Por el otro lado, la frecuencia de la textura. Al final, la textura que hemos decidido de imprimir es esta. Y hemos ido cambiando el rumor que va creando de formas más pequeñas a formas más fuertes que puedan colectar un poco más de agua y atrapar más agua en el momento que llueve. Aquí lo vemos en la elevación vertical, sistemas más arrugados y menos arrugados. Y aquí veis la sección del sistema. Entonces, tenemos adentro el módulo de producción de energía con ánodo y cátodo montados y afuera la capa imprimida en 3D de protección del sistema con el objetivo de mantener la salud de las algas y protegerla. Aquí veis cómo funciona el sistema internamente. Tenemos el cátodo por un lado y el ánodo internamente con su salida por este lado. Aquí andan pasando todos los cables que están escondidos por la capa exterior. Y en este hueco es donde introducimos y circulamos las algas con salidas que vamos a montar en esta parte exterior siempre escondida adentro de la capa imprimida en 3D. Y aquí tenemos el sistema de circulación del agua y el sistema de energía. Y finalmente algunas imágenes de la fabricación del primer módulo que hemos ido testeando con sus dos capas. Esto ha sido fabricado en el IAC con las máquinas que tenemos a disposición para fabricación en el IAC. Para la producción futura está previsto con sistemas, vamos a decir, más simples para montar que ahora os enseñaré, pero para el primer prototipo hemos tenido a que ver con los límites de nuestra fabricación y máquinas para fabricar. Aquí hay la cáscara externa que ha sido fabricada por Númena. Ahora no tenemos todavía imágenes porque nos ha acabado de llegar todo el sistema ayer en el IAC. Y esto es como vamos a prevenir de fabricarlo para una producción más masiva. O sea, la parte externa estará siempre fabricada con impresión 3D. Mientras la parte interna, que ahora obviamente es bastante difícil para montar, como está en nuestro primer prototipo, estará fabricada con el mismo sistema de producción de las botellas de forma que no tengamos que poner todos esos sistemas para mantenerlo junto, aunque requiere mucho tiempo para montarlo. Y ya está. Perfecto. Gracias, Kiara. Creo que tenemos una pregunta de Xavier Costa. Xavier, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Interesante. Una pregunta clara era sobre un ejemplo de la capacidad de este sistema. O sea, no sé si puedes dar un ejemplo aproximado de la potencia que tiene o un ejemplo de qué podría alimentar, ¿no? ¿Qué tipo de producción eléctrica o qué tipo de iluminación podría alimentar? Mira, de momento estamos testeando solo el voltaje que para cada uno de los módulos es 1.1 volt. Y no tenemos todavía la potencia, ¿cómo se dice?, monitoreada. Ahora pondremos las resistencias e iremos monitoreando también esto y podremos dar, creo, en un mes datos más ciertos. Lo que ya sabemos del sistema biofotovoltaico es seguramente que no es comparable con sistemas de una fotovoltaica normal, o sea, no los sistemas biofotovoltaicos. En los proyectos pasados hemos desarrollado sistemas biofotovoltaicos con plantas y el sistema biofotovoltaico con plantas solo va a alimentar la bomba del agua que pueda mantener una fachada verde y hacer un sistema que sea como autosuficiente. El sistema con algas, sí, es mucho más eficiente de un sistema con plantas, entonces puede tener una producción de energía extra, pero hablamos de seguramente no mantener un edificio. Llegaremos con, no sé, con unos cuantos módulos a una bombilla, pero con bastantes módulos. O sea, datos más ciertos lo podremos dar en un mes, pero seguramente nada de comparable a un sistema fotovoltaico puro. Gracias. A ti. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchas gracias, Kiara. Gracias.